Hola, en la sección, el segundo es Tears, de Daytree, desbloqueo al llegar los colores. Tears, de Daytree, desbloqueo al llegar. 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 Con esta canción, pues gana esta Madre mía Bueno, voy a rodar 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 No, voy a rodar Bueno, voy a rodar Pues nada Venga, adiós No, voy a rodar Bueno, voy a rodar